cómo quitar porcentaje de batería en samsung galaxy s7 si quieres quitar el porcentaje de la batería en tu samsung s7 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son súper sencillos para que puedas quitar el porcentaje de la batería como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y entras en el apartado de pantalla ahora bajas y entras en barra de estado cuando esté dentro de barra de estado mostrar porcentaje de batería esta opción es la que vamos a desactivar como puedes ver ya hemos quitado el porcentaje de la batería hasta la próxima